Queremos mejorar la vida de las personas con la innovación y es un compromiso que tenemos desde que fabricamos el producto hasta que está en casa del consumidor. Tendremos paneles que se adaptarán a la forma del cuerpo, estará en todo tipo de productos, en la ropa, eso va a cambiar la tecnología. OLED es que cada uno de los píxeles son autoluminiscentes y no necesitan ningún foco de luz. Tú le metes una corriente eléctrica y se iluminan y se apagan. Cuando sean flexibles, tú tendrás una chaqueta, que parte de la chaqueta será OLED y será un OLED textil. Los televisores ya no se tendrán que fabricar, se imprimirán. Que tu casa pueda cambiar en función de tus gustos o de tu estado de ánimo. Entonces tus ventanas se convierten en espacios abiertos. La tecnología va a toda velocidad pero tienes que ganarla. El mundo de la automoción va a cambiar de una forma radical. En 10 años no vamos a conocer el mundo de la automoción. Y el mundo de la automoción se va a convertir en electrónica de consumo. Donde los demás fabricantes ahora mismo están dando 200 kilómetros de autonomía y nosotros ya podemos dar 450 y eso será exponencial en los próximos 2-3 años. ¿Por qué va a explotar la industria de la automoción? Primero porque vamos a dejar de conducir coches. Los coches ya hay tecnología para que puedas dejar de conducir. Esa tecnología ya la tenemos nosotros. Ahora están con ayudas a la conducción pero ya el coche autónomo es una realidad. Va a ser modulable. Es estandarizable y modulable. En una estrategia de defensa si tienes mucho, mucho éxito tu éxito será quedarte como estás. En una estrategia de ataque o de crecimiento pues tu éxito será que vas a crecer y si no tienes éxito te quedarás con un crecimiento marginal. Para crecer se necesita una mejor estrategia, no más esfuerzo. Entonces el premio es la gran diferencia entre crecer o defenderse. Si pretendes crecer un 5% el año que viene pues vas a retocar y vas a mejorar marginalmente cosas para llegar a ese objetivo pero nunca llegas a ese objetivo. Para crecer un 20% tienes que tirar abajo todo y formular una estrategia totalmente diferente. Y funciona. Somos una empresa que basamos nuestra estrategia en crecimiento constante. Hay que crecer sí o sí todos los años. De una forma muy significativa. No esperes a tenerlo niquelado para ponerlo en marcha porque nuestro negocio se trata, es un negocio de rapidez. Si tenéis un 50% es suficiente. Ponedos a andar y por el camino mejoraréis. Y os daréis cuenta de muchas cosas que nunca te puedes dar cuenta hasta que las implementas. Aunque tengas la mejor estrategia del mundo hay una fase que es cuando la implementas que es donde te chirrean todas las ruedas. Y es inevitable. Siempre vas a tener que hacer unos arreglos en tu estrategia para tener éxito. Tenemos que ser solamente uno. Muy verticalizados. Aunque verticalizados en la decisión, en la toma de decisión y en la ejecución. Pero muy horizontales desde el punto de vista organizativo. La gente puede acceder al CEO mundial de forma directa. Los mercados son infinitos y exponenciales. Lo único que depende es tu dirección estratégica para hacer los tuyos.